A la vez que a Dios te sigo, si estás cobertado Si no me importa dónde fue, yo te voy a anotar Mi pasión, mi vida, mi pasión y mi alegría Porque no da la vuelta, yo también lo voy a asombrar A ver los besos, así no saltaré, a mí no me importa si no saldrá De la cabeza que no alentara, vamos a guardar que nada A la vez que a Dios te sigo, si estás cobertado Si no me importa dónde fue, yo te voy a anotar A la vez que a Dios te sigo, si estás cobertado Si no me importa dónde fue, yo también lo voy a asombrar A la vez que a Dios te sigo, si estás cobertado A la vez que a Dios te sigo, si estás cobertado Si no me importa dónde fue, yo también lo voy a asombrar A la vez que le sigo